Transcurrió otra jornada más del desarrollo y aplicación del programa Ciudadanía desde el aula, donde participaron directivos, docentes y de entidades aliadas del programa. El diálogo se basó en el estudio y la exposición de los avances realizados en la aplicación del programa en el primer año de trabajo bajo la coordinación de UNISAM-GIL. En primer lugar, tenemos como avance una muestra integrada por más de 100 docentes de la provincia de Guanentá. Estos docentes ya empezaron a sistematizar sus estrategias didácticas, es decir, ya empezaron a registrar lo que están haciendo en sus aulas. Eso es muy importante porque esa sistematización es la que nos va a permitir hacer seguimiento y determinar los verdaderos logros de las prácticas de aula de los docentes del programa Ciudadanía desde el aula. El docente anotó que ya se han hecho visitas de seguimiento y asesorías a centros educativos de Aratoca, Jordán, Mogote, San Gil, entre otras localidades. Manifestó que se ha visto el compromiso de las instituciones en el desarrollo del programa para fijar nuevas estrategias educativas a los alumnos. Es un programa de estrategias y orientaciones didácticas para educar en competencias ciudadanas. En este momento tenemos 38 estrategias didácticas que se están desarrollando en la provincia de Guanentá. Hay dos proyectos que desarrollan la misma estrategia didáctica, que son cuentos para conversar y dilemas morales. Y los otros dos proyectos desarrollan cada docente vinculado a una estrategia diferente, dependiendo de la iniciativa y de las necesidades que tengan los docentes y las instituciones educativas. Por su parte, los educadores explicaron los aspectos prácticos de la propuesta educativa en marcha, dadas las responsabilidades en sus localidades y en otras poblaciones vecinas como Villanueva, Cordán, Marichana. Yo pienso que en la vida práctica, eso se va a ver reflejado en la Unisangili, y el equipo de investigación va a ser líder en Colombia para este tipo de trabajo, donde se puede decir al maestro, de esta forma se enseñan las competencias ciudadanas. De esta forma hay que trabajar con los estudiantes para que sean mejores ciudadanos. Yo pienso que el trabajo de sacar unos lineamientos y sacar unas ideas claras y precisas de qué queremos nosotros formar a nuestros estudiantes, y eso va a ser el camino fundamental para que realmente Colombia pueda empezar a vivir ya una democracia, un pluralismo, una convivencia sana. Es llevar a nuestros alumnos a convivir, a saber convivir, a que los problemas que se presentan entre ellos los sepamos superar, a que las soluciones las busquen ellos mismos, orientados por los docentes, por supuesto, que los padres de familia también se involucren, es decir, que la comunidad se integre y que esos problemas que pueden surgir realmente nosotros mismos los podamos solucionar. El líder dice que en el programa se avanza en la aplicación de estrategias teórico-prácticas. Profesor-alumno resalta los trabajos de los educadores en Curití, Valle, Cabrera, Aratoca, Mogotes, Barichara, Villanueva, Jordán, Cepitá, Cabrera, entre otras localidades. Luego de esta fase de socialización, viene la etapa de seguimiento y acompañamiento a los educadores en la aplicación de las estrategias.